Ah, y bueno, ¿en qué plan estuviste haciendo la congreso? Estuvo, tocó a Corazal, ahí en el congreso. Por lo del aborto, una marcha anti-aborto. No, anti-no. No, anti-favor, a favor, a perder la... Pero en el congreso, para la ley, por la ley. Básicamente en Río Bamba, en la organización de combate de los pozos. La combate de los pozos y Río Adávio. Y ahí montaron un escenario y estuvieron a Sacó Corazal, y estuve charlando un rato con Federico también. ¿Qué más tocó? Y después una chica, una chica, una activista, no la conozco realmente. Después, la única banda así mediamente conocida eran ellos, ¿viste? Después una chica, una activista, que tocó la cara. ¡Qué groso! Sí, pero nada... Estamos amigos en Facebook, así que estamos siempre poniendo like en la misma. Claro. Estamos con eso, así, mirá, bueno, también te dicen. La misma siempre. Sí, no, por eso, por eso, por eso te decía. Aparte, bueno, Federico vino en su momento a la radio, ya la veo mucho, bueno, pero vimos toda su historia musical, y por supuesto, siempre con el lado tuyo. Sí, buena onda, nos pudimos... nos pudimos reencontrar y charlar, y así. Bueno, eso también es lindo, ¿no? Después de un tiempo pasado, y la voz con un camino distinto. La separación de visitantes fue traumática, pero no era mi idea, pero quedó raro, pero lo... Lo dimos vuelta a todo eso. Claro, claro, exacto. Fue el último show, ahí en... Sí, la edad de la Rivera, frente al... Estaba, bueno, había tocado también ese ciclo, creo que, Richard Coleman, que tocaba Hilda ese día, me parece, también. Estamos, bueno, terminando, esto es un abrazo, el primer disco de la hermandad, que grabamos en el maní independiente. Yo me asocié con el Goy, Caramelo. Él nos ayuda en producción y me presenta a Charlie de Sidney. Charlie de Sidney es el productor junto con el Goy, y conmigo también hicimos esto es un abrazo. Hicimos con... Con Seba Durán, sonista, bueno. Ahí estábamos mezclando y... Dame luz, un tema de... Esto es un abrazo, y Madre Computadora, otro tema suelo. Fueron como... Dije, ¿qué carajo es esto? O sea, la banda, cuando apretamos un poco, la banda rockeada, infinito. Es un rock pesado, contemporáneo, y Madre Computadora, re-punk, re-post-punk. De alguna manera yo, esto es un abrazo, lo veía como una especie de... De hilación, donde se hermanaba el primero y el segundo disco de Don Cornelio. Como casi 25 años después. Y yo decía, bueno, esa dualidad que es el primero y el segundo de Don Cornelio, acá se engloban. Es como un disco que es claro y oscuro al mismo tiempo, potente y de alta calidad. Fue como volver a la fuente después de Ritual Quiriocho, que es tan fusión, tan folclórico, que me dio mucha felicidad Ritual Quiriocho. Y es el disco que me ha sido tocar en vivo en mi carrera. Nunca toqué tanto como el 2008, 2009, 2010, 2011. Y sobre todo el 2010, fue mi mejor año. Con Ritual Quiriocho, es el disco más folclórico, en fusión que hice en mi vida. Necesité como formar la hermandad para tener una banda más rockera que la de fusión. Porque necesitaba como un resto para hacer ella, para hacer temas viejos. Y por eso hablé de una banda del oeste, para que tenga sentimiento territorialista. Y en esto es un abrazo, lo desarrollamos. Y ahí visualicé el segundo disco de ese momento. Fue un concepto muy claro que lo vi. Dije, va a ser como un retro contemporáneo, ochentoso. Viste, como que hay un montón de bandas del siglo XXI que son retro ochentosas. Que vos ves que una banda parece más de Joy Division, una banda que parece más de U2. Empezó a ver, viste, Kabul, la radio Kabul, la radio Grima. Que estaban, bueno, vamos a mudarme. Como todas, como era un centoso ochentoso. La banda como moderna suena como los 80. Como después de los 90, que era todo sonado como los 70. Como Pearl Jamson nada más parecido a Led Zeppelin, digamos. En cambio las bandas del siglo XXI empezaron a sonar parecidos a los 80. Entonces nos inscribimos en esa nueva vertiente de la música global. La transformación lo ponemos re ahí para mí. O sea, después de esos dos temas que disparan. Y yo digo, bueno, el segundo disco de la banda tiene que explotar de pesadez, de rock. Y también, digamos, ese es el momento cero de donde llegamos a este momento. Que fue grabar el disco y todo como se dio. Son todos temas del 2013 y 2014. Se componen para el disco, para la hermandad, con la hermandad. Porque cuatro de los doce temas los se hace con la banda. Son compuestos con Alito Spina, el bajista. Y con Mariano Mieres, el guitarrista, y viejo amigo mío. Viejo ahora porque tiene 33 años. O sea, se veía hace como 15 años. Pero digo, compusimos muchos de los temas en la banda, digamos. En este disco todos los temas están puestos muy en el presente. Es un disco con una urgencia tremenda. O sea, he agarrado temas viejos. Por ejemplo, en Desequilibrio de Visitantes, ella está tocada. Era un tema del 94, dos, que le quedaba afuera y entró en un disco del 98. Turbias, golondrinas. Un tema que grabé con el cuarteto Garpamal en Ritual Quiriocho era del 92 y lo grabé en el 2008. Puede pasar, pero son excepciones que confirman la realidad. En realidad son la minoría de temas, que quedan una bola de temas fuera del registro, que es toda otra obra, la obra paralela. Viste que hay un disco de Iggy Pop, se llama Avenue B, que es genial, que son todos temas como más depresivos y oscuros, que me recontraen, cabe mal. El año que viene voy a hacer un disco solista, paralelamente a la banda, de Experimental y con Outtakes, y más bien con temas oscuros y fisura. Ahora, quisiera escuchar Patria Muerte, ahora hace un tiempo que no lo escucho. Digamos, la madre de mis dos hijos más chicos, cuando la conocí por el 2003, ella cuando vino a casa un día, que era a principios del 2004, ella conocía, que yo sabía que yo era un hombre de alguien, no tenía mucha idea, una amiga era fan de Visitantes, pero nada más. Y, ¿qué le haces escuchar a la futura madre de tus hijos? Patria Muerte, yo le puse Patria Muerte a ella. Yo hago esto, lo hice hace 30 años ahora, pero de alguna manera le pongo Patria Muerte. Le adoro. Me sienta bien. Eso mucho, mucho. Se transformó toda mi puta vida. Y sobre todo, hablando más estrictamente en lo que es el terreno artístico, acá tengo una banda. Digamos, ese es un disco solista. Este es un disco con una banda. Digamos, por más que esté Palo Pandolfo y la hermandad, puesto así, pero más que nada para consolar a Ceci Crispo, la gente de prensa, la compañía. Porque yo por mí concibo que esto es la hermandad. El Facebook de la hermandad, Mariano Mieres, guitarrista de Armut, Facebook de la hermandad, me puso Palo y la hermandad. Y yo le dije, saca el palo, poné la hermandad, somos la hermandad. O sea, yo si vos crees que laburo con el Facebook de la hermandad, sácame el palo. Yo tengo Palo Pandolfo, pero lo que le decía, Palo y la hermandad me luchas pelotas. Digamos, es un concepto de banda. Para mí no es un proyecto solista. De hecho, el corte lo compuse con el bajista. Como, por ejemplo, El Chavandrao, Guilherme Saterrecero, temas que se han difundido en mi carrera. Las colaboraciones a mí me rinden. Digamos, yo laburo bien en banda. Es más, yo laburo mejor en banda que solista. Yo aprendí a laburar, sí. Mi primera banda, ¿sabes cómo transformé? En 1978. Digamos, es sempre eterno. Estamos en primer año en industrial. Y en el 1979 debutamos. O sea, el año de la banda formada en un centro, en una sociedad de fomento en Floresta Norte. O sea, yo me manejo más así que... Yo prefiero ser un freak que un líder. Por eso los visitantes a mí me animaron y me fui. Quise ser solista. Porque, digamos, yo no quería ser más el líder de una banda. Me revienta la imagen del líder. Digamos, en la hermandad... ¿Qué banda es? En la hermandad... Yo lo que pretendo es que... Digamos, Alito Espina, el bajista, es mi mano derecha en vivo. Es mi road manager. Yo también tengo doble road manager. Alito es el road. Mariano hace pistas en vivo. Cuando hago un dúo con él, él dispara las pistas, las computadoras. O sea, todos tenemos que romperse el horto. Si no estamos involucrados y sabemos lo que está pasando minuto a minuto, no puedo compartir prácticamente nada. Si no estamos involucrados hasta las pelotas, va a ver solo que me han acompañado. O sea, la banda es la banda. Entonces yo, en este momento, creo que una transformación fuerte y un desarrollo de la idea de banda está... A men de que mi vida cambió totalmente en el 99 hasta ahora. Digamos, el último yo de visitante es que... No te acordabas el teatro de la Ribera. En ese año nací mi primera hija, en septiembre del 99. Digamos, yo después me separé de la madre. Tuve otra pareja. Me reformulé como un padre. Tengo dos hijos nuevos. Me mudé. Vendé diestos. Me hice de abajo de cero como solista. Me rompí el horto. Fue durísimo. Me reconfiguré el ego. Digamos, los noventas... La segunda mitad de los noventas es la ruina moral de Argentina. Que deriva en el 19 y 20 de diciembre del 2001, donde la gente salió a matar a todos. O bien, fue muerta también. Pero el ego de la segunda mitad de los noventas es el gran problema que estamos todavía hoy viviendo. Y que por eso, digamos, de alguna manera ocurre con Mañón y todo lo demás. O sea, o estamos montados en el ego del reviente, el aguante. Y decían... Y digamos, yo justamente me hago solista en ese momento. Y en el 2000 salgo de abajo. Y la crisis... Me recurtí como una especie de santo en el sentido de que me cagué de hambre. Salí de abajo. Lejos de hacerme solista fue como un acto de soberbia. Fue un acto de miseria. Me hice re de abajo. Y ahí me modifiqué mucho. Y todas mis relaciones humanas con los músicos que laburaron los últimos 15 años son excelentes. Todos los músicos que laburaron conmigo y dejaron de hacerlo son amigos. Por ejemplo, uno es Mariano Mieres. Que hicimos una banda en la que hicieron La Fuerza Suave. Después entró Tito de los Sabios. Hicimos un disco de versiones, de intérprete, de antojo. Entra Tito de los Sabios. Mariano, déjame. Voy a tocar con Tito de los Sabios. Digamos, sigamos amigos. Y ahora formamos otra banda. Eso es la gran transformación que hice en mi vida. Creo que entendí que el otro, el músico, el compañero, es oro puro. Mi foco está en el otro. Soy una persona que se desvive por el colectivo. Es un enfermero, te digo. Pero es mi ambición estética. No puedo expresarme si lo tengo con pinches, como dice... Se barra de la Nación. Gente a prensas, con periodistas a mí. Como que los con pinches, en la contratapa estamos los cinco ahí enfermos. En realidad, Will, cance que nos pasó. Pero es una producción. La fui a buscar yo. Quería que la foto de la banda sea una foto intensa. Que represente esa pasión. No es simplemente los afectos y las emociones. Es también el subconsciente lo que yo quiero despertar. Que el trance salga la voz realmente de la sombra. El disco es increíble. Pero la producción de fotos se destaca como nunca. Fui con una obsesión a buscar un par de fotógrafos conocidos. Fui con una obsesión estética. Como creo que nunca tuve tan clara la... Nunca visualicé tanto algo como... Esto es un abrazo, me pasa. Que hicimos varios clips. Que digamos, viste varios clips como son... El leñador, Madre Computadora, Más que Humanos. Está Dame Luz y El Ángel de Suburio en vivo en la auditorio de estos. Hay cinco clips de la banda del disco. Porque son cosas que yo fui visualizando. Finalmente pude abrir la válvula de la visualización. Que me costó mucho. Y para las fotos de transformación sigo en esa línea. Con ideas claras de visuales. Entonces le dije, quiero hacer... Le fui con un concepto claro. Y lo elaboramos mucho. Mucha preproducción. Rompernos el orto. Hablamos un equipo con Cristian Mallea, Leo Baca. Cristian Mallea es el director de la Escuela de Historietas de Morón. Es un dibujante y guionista de historietas argentino increíble. Con dos fotógrafos. Que es Chepón Toriero y Leo Baca. Una vestuarista, Melissa Poñachú. O sea, una maquilladora. Y elaboramos. Hicimos hasta una prueba. Hicimos una sesión de fotos pero de prueba. De prueba de vestuario. O sea, nunca en mi vida hice una sesión. Una semana antes de la sesión hicimos una sesión de prueba. O sea, y después hicimos a la sesión de alta gama. O sea, nunca le habría una foto así. Eso también habla un poco de donde estamos parados. Como... Tiene que ver con recuperar el afecto por la performance. Que no sea... Porque mi carrera solista fue el arte de la supervivencia. En el 2000, 2001. El disco... Octubre del 2001 sale. A los dos meses vino la debacle nacional. Tiene una gira atlántica en enero de 2002. Y fue totalmente cuesta arriba. Entonces de alguna manera... Ahora que tenemos compañía discográfica. C-Music. Que es la compañía que apuesta en nosotros. Tenemos un resto para laburar. Entonces bueno, yo ya... He laburado tanto en situación de crisis. Que ahora con dos mangos... Un montón de plata. Que está poniendo Alejandro... Como productor Alejandro Varela. Entonces yo puedo administrar... O sea, hemos laburado con... Una mezcla de pasión, de calidad, de experiencia... Y de visión. O sea... Es un disco ideal un poco. Que se yo... Ahora estamos recibiendo una respuesta increíble... De todos los sectores de la cultura. Todo el mundo está como enloquecido con el disco. Hubo mucha preproducción. Hubo mucho ese estudio... Nuestro estudio allá en Bellavista. Nuestro sonista. Tiene un estudio llamado La Fragua. Juan Gizosa tiene su propio estudio. Nuestro sonista en vivo. Y ensayamos en el estudio de él. O sea... De alguna manera... Tenemos un corpus... Re fuerte. Obtuve un lema... Al finalizar esas cuatro sesiones en el estudio. Y todas las sesiones de preproducción... Y de él. En el estudio Juan Gizosa decía allá en Bellavista. O sea... ¿Será un hecho humano? O no será nada. Es el hecho humano lo que cuenta. La empatía, la comprensión y la búsqueda de solucionar los problemas y las virtudes. Y administrar las virtudes. O sea... De un grupo humano. O sea... Tuvimos a Maturana, que es un drum doctor. Con Charlie Designe, productor artístico. Marcelo Surariti como sonidista. Por este es de Bruno como guitar doctor. La banda... O sea... Ya tenemos mucha preproducción. Se armaba el set. Nosotros estábamos en el hall delirando. Teníamos todas las bebidas. Teníamos nuestras flores y las cosas que nos gustan. Y de alguna manera estábamos chochos. Y entrábamos y teníamos como... Probábamos una guitarra, poníamos un redoblante. Fue un lujo y placentero. Y de alta calidad. ¿Pero por qué? Porque tuvimos un año de preproducción. Llegamos al estudio con los temas remanchados. Tocados hasta el paroxismo en la sala. Grabados una y otra vez. Y hubo mucha pre... Por eso pudimos grabar el quinteto en vivo. Con ese salvajismo. Esa frescura. El objetivo es la frescura. Porque los discos que a veces se graban me aburren. Yo tengo mucha... Soy muy melómano. Me gusta mucho. Blue Train. Miles Davis. Piazzolla. Bartók. Yo soy melómano. Escucho la mejor música que te puede escuchar. Soy hiper melómano. Mal. Y la gran, gran música que nos gusta está grabada en vivo. Como Zeppelin 4, Blue Train o los conciertos brandenburgueses de Bach. Piazzolla. Lo que vendrá. Y todo lo bueno está grabado en vivo. En los 80 empieza la ficción. Se graba así porque es justamente lo que varía era la ficción. En los 80 la impostura gana. Digamos, nos pintamos los ojos. Hacemos overdummy. Hacemos baterías electrónicas. Y queremos la ficción. Y que fue genial. Pero después vienen los 90 con Nirvana. Y todo lo demás. Y de alguna manera... Los 90 son una trampa. Por ejemplo, en el audio se inventó la DAT. Un sistema digital de lorto, de mierda. Que se grababa todo como el culo. Y salía como una porquería. Porque se... Ah, digital, digital. ¿Qué digital? Entonces, los 90 son una gran trampa del liberalismo y la boludez. Y lo que estamos haciendo ahora es como... ¿Viste Amy Winehouse? Sí. Que suena como una banda del 70. Parece un soul antiguo. Sí. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros con este disco. O sea, queremos que suene vintage. Queremos que suene antiguo. Nos molesta la tecnología. La cantidad es un aborto. Igual somos gente de Twitter. Nosotros estamos enfermos con la comunicación. Sí. Siempre la contradicción. Nada es claro. Para mí, si hay algo, digamos, definido... La definición me molesta. Mucha gente medio indefinida. No sé. La duda. Ahí es donde puede haber un caldo de cultivo de una creación artística o algo expresivo. ¿Y la presentación oficial para ir cerrando de palo de este disco? Estamos viendo para septiembre, octubre hacer la presentación. Que el disco corra un poco. Desarrolle una carrera. Y para septiembre, octubre ya presentarlo en Capital. Igual el 16 de julio tocamos en la usina del arte con entrada gratuita. Es como una especie de precalentamiento. Unos cuatro o cinco temas nuevos. El tema que me enferma la cabeza de transformación es el primero. Es Drácula. Estoy solo en el auto. A las dos de la mañana lo pongo. Y me mareo. Y pienso que me voy a estrellar. No sé dónde estoy. Creo que me deshueve. Es como psicotrópico. Te pone como... Te saca de tu... Da miedo y de una manera... O sea, o te hunde o te fortalece. O sea... No sé...